¡Mamá! ¡Mamá! ¡Ya estoy preparado! ¡Vale, cariño! Recuerda, lo importante es... ...participar y también divertirse. ¡Mamá! ¡Mirá el partido! ¡Vale! Recuerda que una vez que se gana y otra... ...se aprende. ¡Mamá! ¡Mamá! Gracias por ver el video. 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 Soy José María Vidal Coveda, presidente de la Asociación de Jugadores Rehabilitados Nuevas Vidas. Y desde la Asociación apoyamos a la campaña en la pista solo conecto con mi equipo.